Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes, encuéntranos en nuestro sitio web WordPress en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. ET, El Extraterrestre, un clásico cinematográfico lleno de curiosidades. En un lejano mayo de 1982, bajo los brillantes reflectores del prestigioso Festival de Cine de Cannes, el mundo fue testigo de un encuentro inolvidable con un pequeño visitante de las estrellas. Con su icónica figura y corazón luminoso, ET, El Extraterrestre, cautivó a millones de espectadores y se convirtió en un fenómeno cinematográfico sin precedentes. Pero más allá de su éxito arrollador, tras bambalinas se esconden historias fascinantes y sorprendentes, desde audiciones que hicieron fluir lágrimas hasta conexiones cósmicas con otras sagas del cine. Adentrémonos en este fascinante viaje lleno de curiosidades, premios y momentos mágicos que envolvieron a esta entrañable y eterna obra maestra de la pantalla grande. El legado de ET, premios, audiciones memorables y conexiones sorprendentes. El 26 de mayo de 1982, en Francia, en el marco del Cannes Film Festival, se estrenaba la película, ET. The Extraterrestrial, ET. El Extraterrestre, ganadora de 4 Oscar, Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido, Mejores Efectos de Sonido y Mejor Banda Sonora, y otros 47 premios internacionales. Notas curiosas, Spielberg quería que la película fuera desde la visión de un niño, por ello la mayor parte de las escenas están filmadas desde los 1.20 metros de altura. Otra de las premisas es que salvo su madre, todos los adultos son malos. En la versión original los agentes del gobierno empuñan armas, años más adelante la editó digitalmente y las reemplazó por linternas, este capricho costó más de 100 miles de dólares estadounidenses. En una escena de Halloween, aparece un muñeco del maestro Yoda y ET lo señala como si lo conociera, este gesto fue devuelto por George Lucas en Star Wars The Phantom Menace, ya que en una reunión del Senado aparecen varios ET como parte de una comitiva. Spielberg sentía gran admiración y respeto por John Williams, pero este no daba en la tecla para coincidir la partituta con las escenas significativas del filme. Spielberg le dijo que olvidara las escenas e interpretara la música como si estuviera en un concierto. Una vez terminada la grabación, el director adaptó la edición para hacerla coincidir con la música, el resultado fue un Oscar para John Williams. La audición del niño Henry Thomas está considerada como la más impactante de la historia del cine. Spielberg le pide que llore, de la nada, Thomas comienza a sufrir una crisis de llanto tan profunda que Spielberg se acercó llorando a abrazarlo, pero obviamente consiguió el papel. El video de esa audición es utilizado por todas las escuelas de actuación en los Estados Unidos. Harrison Ford filmó un par de escenas en el papel del director de la escuela de Elliot pero no fueron incluidas en el corte definitivo. Para la escena en que atraen a ET con golosinas, Spielberg pretendía que fueran coloridos con fites de M&M, pero la empresa The Mars se negó por temor a que el muñeco fuera muy feo y asustara a los niños. Finalmente utilizaron trozos de bombones, Reesy, que obviamente disparó sus ventas a la estratosfera. Spielberg trabajó simultáneamente en ET como director y en Poltergeist como productor, su intención era en una reflejar los sueños y en la otra las pesadillas. Columbia Pictures tenía dos películas en carpetas similares y prefirió ceder ET a Universal para hacer Starman, a eso se lo llama poca visión. Cuando los muñecos originales de ET fueron subastados por una suma millonaria fueron ganados por una oferta telefónica reservada, era Michael Jackson. Can Film Festival, ET, El Extraterrestre, Steven Spielberg, Premios Oscar, Mejores Efectos Visuales, Mejor Sonido, Mejores Efectos de Sonido, Mejor Banda Sonora. Origen, Estados Unidos, Producción, Universal Pictures, Dirección, Steven Spielberg, Guión, Melissa Mathison, Reparto, Henry Thomas, D. Wallace, Robert McNaughton, Drew Barrymore, Peter Coyote, C. Thomas Howell, K.C. Martel, Sean Fry, Erika Eleniak, David M. O'Day, Richard Swingler, Frank Todd, Robert Barton, David Bergson y Michael Daryl, Música, John Williams. La cinta de Spielberg marcó el estilo del cine fantástico a principios de los 80 e influyó en muchas de las películas de aventuras posteriores. Aunque algunos críticos la denostaran en su estreno, tildándola como película menor, destinada al público infantil, el tiempo colocó al extraterrestre más querido de Hollywood en el lugar que le correspondía. Cuatro décadas después, su legado puede verse en numerosos títulos que de una forma y otra homenajean a este clásico del cine. Cortocircuito, 1986, El Gigante de Hierro, 1999, Lilo y Stitch, 2002, o Super 8, 2010, son algunas de las películas que se inspiran en la obra de Spielberg, pero también series como Stranger Things, oda absoluta al universo fílmico del cineasta y llena de referencias ochenteras. Candelabro, iluminando mentes.